Jesucristo, 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 yo estoy aquí Jesucristo, 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 ya estoy aquí Jesucristo, 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 yo estoy aquí Miro hacia el cielo y veo una nube blanca que va pasando Miro a la tierra y veo una multitud que va caminando Como esa nube blanca la gente no sabe a dónde va Y quién puede decirle el camino si el tú eres tu Señor Jesucristo, 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 yo estoy aquí Jesucristo, 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 yo estoy aquí Toda esa multitud que en su pecho lleva amor y paz Por eso para ellos sus esperanzas no morirán Busco una sociedad que en el alma yace al que tenga amor Miro a la tierra y veo que ya se acerca la luz de Dios Jesucristo, 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 yo estoy aquí Yo estoy aquí, yo estoy aquí Y siempre estaré contigo, Señor Jesucristo, yo estoy aquí Es Jesucristo, salsa y sabor Que yo te canto con amor, amor Jesucristo, yo estoy aquí Si sigues su camino, hermano Tú por siempre encontrarás tu destino Jesucristo, yo estoy aquí Tu palabra y tus enseñanzas Ayuda a renacer mis esperanzas Jesucristo, yo estoy aquí ¡Vaya! Sube, papá, sube Dice